Solo tú. Ay, Charly. Ahora sí por poquito duermo en el tambo. Ya pues me salve. Los demás chavos que se muelen. Si haces bien que se anduvieron burlando de mí. Y ahí andaban alebrestando el amador para que me molestara. Ahora que paguen por eso. ¡Cóntale! El doctorcito está galane. Mi marido así es como un panda arrastrando la cobija. Pero no. Si me acuerdo de la tremenda broncota que tuvo con su mujer y de cómo la anduvo gritoneando, eso no está chido. Para mí que todos los hombres son igualitos, igualitos. Ninguno se salva. Miguel. ¡Cállate! Chale. Es re guapo. Y está como mango. Puso un chorro más que todos esos sangrones del grupo. Y sabe que más decente. Pero, pues, ¿por qué se bronca con su mujer? ¿Qué será que ella no lo quiere o qué? Ah. Pues tendrá su razón. Él se ve buena gente, pero... debe ser un infeliz desdichado igualitita a todos los hombres, caray. Siempre pensé que había en tu vida algo que me ocultabas. Segurito que me van a dar con el cinturón por debajo de la lengua, ¿eh? Ayúdame, señor. Que me suelten, Nándele. Sea bonito conmigo. Si yo le prometo que sí soy inocente. No puede ser. Pero es que... Él se sabía muy bien su nombre. Mío, qué imbécil. Qué imbécil que fui. Esa mara Chuy sobre lo de mí.